Bueno pues muy muerto chicos, hoy día de partido, día de Copa del Rey, día de que el Barça se enfrenta al Barbastro. Hoy partido, a priori, deberíamos pasar, somos muy favoritos, ya lo dijo Xavi Hernández, pero mucho cuidado. Y voy a hablar también de un jugador que se ha ofrecido al Barça, venga, vamos a ello. Bien, como os decía, hoy partido contra el Barbastro, hoy partido de Copa del Rey, ayer ganó el Madrid, ganó el Girona, ganó el Atlético, los favoritos han pasado a los octavos y hoy tenemos un partido, en mi opinión, un poco trampa y un partido de estos complicadetes. Manquer, ¿cómo puedes decir que es un partido complicado? Sí es un partido complicado, porque sabemos que son campos muy difíciles, campos que no estamos acostumbrados a jugar y al final es a partido único. La Copa del Rey siempre ha habido algunas sorpresas, siempre han pasado alguna cosita. El Barça, si no me equivoco, ha eliminado a el Almería. El campo está bastante bien, ¿vale? Un contacto que vive allí me ha pasado estas fotos. Estas son las fotos del campo actual, dicen que lo ha cuidado muy bien, que incluso no han entrenado ahí. Es decir, el campo, según dicen el Césped, lo tienen todo lo mejor cuidado que pueden, por lo cual esta es una enorme noticia, enorme noticia. Pero, aún así, no estamos acostumbrados a jugar ahí y ayer lo hemos visto con el Madrid. Hasta el 1.50 y algo iban 0-0. No son campos fáciles. El Girona ha sufrido también. El Atlético de Madrid ha sufrido también. Son partidos complicados, son partidos que siempre, históricamente, si sale relajado, si pensamos que hoy está hecho, estamos fuera. Esto os lo aseguro. Si hoy salimos con el pensamiento de, salimos caminando y esto ya está hecho porque somos el Barça, estamos en la calle. Literalmente. Literalmente. Por lo cual, hoy es un día de poner un poco de ganas, de actitud, de hacer los deberes y pasar a los octavos. No hay más opción. Hoy hay que ganar. Hay que ganar. No hay más opción, no hay más debate. Sé que es un partido complicado, sé que mucho cuidado con dormirse, pero simplemente con que salgamos con actitud estaremos en la siguiente fase. No hay ninguna duda. Va a haber cambios, va a haber rotaciones, evidentemente, pero el Barça debería pasar. Nadie tiene que dudar esto y nadie tiene que intentar decir lo contrario. Si hoy el Barça no pasa, es un ridículo. Hoy, si el Barça no pasa, es un ridículo. Me da lo mismo como se ve el partido. El posible once aseguran que podría ser este con Iñaki Peña en portería. Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, que vuelve hoy. Y Ford, hoy no está Alejandro Valde. Tampoco está Marcos Alonso. Tampoco se canceló. Por lo cual, Héctor Ford, que puede jugar como lateral derecho y como lateral izquierdo. Seguramente juegue él ahí. Bueno, esa sería la defensa. Luego con Fermín, con Frenkie de Jong y Oriol Romeu en el día de hoy. Y arriba Rafinha, Ferran Torres y Joao Félix. Bueno, aquí puede haber algún pequeño cambio. Yo creo que puede entrar algún otro jugador como Víctor Roque. Yo creo que sí. En defensa también, quizás con Kubar sí, también podría jugar. Es decir, yo creo y me inclino a que va a haber algún pequeño cambio. Por supuesto, algún titular tiene que estar y hay que recordar que por lo menos tienen que jugar siete equipos del primer equipo. O sea, siete jugadores del primer equipo. Siete. La Minyamal, hay que recordar que no está. Que está sancionado para este partido y para el siguiente de Copa. Porque fue expulsado hace un año con el juvenil. Por lo cual no podrá estar. Y en principio, a ver, juegue el que juegue. Siendo honestos, el Barça debería pasar. Juegue el que juegue, el Barça debería pasar. Y el Barça debería estar en los octavos. Hoy es un día para ganar. No digo 0-5, que tampoco es esto. ¿Vale? Pero sí para ganar un 0-2. Sabemos que nos va a ser complicado. Sabemos que nos costará meter el primer gol. Ellos van a ir con todo. Ellos no tienen nada que perder. Ellos están ante el partido de su vida. El Barbastro va a salir con toda la confianza del mundo. Van a salir a defender. Van a salir a comerse el terreno del juego. Van a salir a pelear todos los balones. Y nosotros tenemos que estar muy atentos y muy activos. Y no ponernos nerviosos. El primer gol es posible que cueste, pero tiene que entrar. Tiene que entrar y, como digo, actitud. Es lo único que pido. Actitud. Hoy, con actitud, se gana este partido. Se gana. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado con pensar que esto ya está hecho. Mirad históricamente todo lo que ha pasado. Lo que ha sucedido. No es la primera vez que equipos como el Barça caen eliminados en esta fase contra equipos de segunda B. Y el Barbastro, con todo el respeto del mundo, no debería ser rival para eliminarnos. Pero esto es fútbol. Esto es fútbol. Por lo cual, bueno, mi pronóstico para hoy. Yo creo que el Barça pasará. ¿Vale? O sea, no me imagino algo que no sea así. Con poder ganas, que yo creo que las van a poner. Porque saben lo que está en juego y saben que sería un ridiculazo. Yo creo que no pasará. Entonces yo creo que vamos a ganar... Voy a hacer un 0-2. A ver si no encajamos gol. Voy a hacer un 0-2. Gol de João Félix y de Vitor Roque. Hoy se estrenará el brasileño. Voy a decir 0-2. Bueno, ojalá se cumpla, como digo. Y, bueno, este es mi pronóstico. Voy leyendo lo que voy a decir si quiero hablar de Lingard. Porque dicen que se ha ofrecido al Barça. Sí, Lingard. Jesse Lingard. El mítico Lingard que jugó en el Manchester, que en su día tenía muy buena pinta. Tenía unas condiciones increíbles. Decían que iba a ser un crack. ¿Vale? No llegó a eso, es verdad. Se estancó muchísimo. Y ahora mismo está libre. Dice Lingard una opción asequible ofrecida al Barça. ¡Ojo! Alfredo Martínez es el que da esta información. Que dice que actualmente está sin equipo tras su paso por la Premier. Al estar con la carta de libertad, podría encajar en el límite salarial del Barça. Con 31 años, Lingard quiere volver a reverdecer viejos laureles y piensa que el Barça sería una excelente idea. Hombre, claro. Yo también pienso que sería una excelente idea para mí jugar en el Barcelona. Hombre, claro. Pero si no me dices más, Lingard. A ver, Lingard. Según dicen, al estar con carta de libertad, dicen que podría ser una ficha inferior a los 2 millones. Una ficha inferior a los 2 millones de euros de lo que queda de temporada. Puede jugar como enganche, puede jugar como interior. Seguramente de los que están en el mercado a ser agente libre de las mejores opciones a nivel económico. Ahora bien, Lingard entre que nunca me ha gustado demasiado. Pesa que tiene talento y tiene calidad y ha tenido muy buenos momentos. Pero con 31 años, sin equipo, está en Dubái entrenándose. Ahora él se ofrece para venir porque evidentemente ve que podría tener un sitio aquí. Yo no lo acabo de ver mucho. Es decir, para apostar por Lingard, apuesto por un canterán. Pero vamos, sin ninguna duda, para apostar por Lingard, apuesto por Casado, apuesto por Unai, apuesto por cualquiera de la cantera. Lo tengo clarísimo esto. Lo tengo clarísimo. Por mucho que venga con carta de libertad y tal, a mí no me gusta. Que luego quizás viene y hace un rendimiento excelente. Pues genial. Pues genial y seré el primero en aplaudir y mira qué bien. Pero sinceramente, yo creo que para apostar con Lingard 31 años, por mucho que él se ofrezca, hay que saber decir que no también. Entonces, bueno, yo creo que no vendrá, pero es lo que sale hoy. Desde Inglaterra y desde aquí, desde España. Que Lingard se ofrece al Barça como agente libre para este mercado hasta final de temporada. Repito, yo no lo acabo de ver, pero bueno, el fútbol es muy caprichoso y da muchas vueltas. En fin, quiero saber vuestra opinión, cómo lo veis, qué os parece. Por supuesto, cuál es vuestro pronóstico para hoy. Os leo. Apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.